¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo aparecieron? Y desde esta hermosa bandera de México, les digo buenos días. ¿Cómo aparecieron? Estamos aquí en la casa de mi sueño. Pero ahí está Chato. ¡Hola Chato! ¡Saluda! ¡Saluda! Las chicas guapas quieren saber de ti, que cómo estás. ¿Qué? ¿Qué cómo estás? ¡Ah, sí! ¿Bien? Oye, dicen que sí andas buscando novia. ¿Andas buscando novia? No. ¿No quieres novia? No. Muchas, muchas de ella, 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 dicen que quieren ser tus novias. Sí. ¿Sí? ¿Les digo que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahí anda mi suegro, mi suegra se está bañando. Nosotros ya nos levantamos para aprovechar el día, chicos. Tan temprano, le da risa. Pero miren, ahí mi suegra tiene la bandera de México y estas son las calles de mi México. Ay, estoy bien emocionada de andar aquí, aunque nada más el día de hoy lo vamos a disfrutar, chicos. Nada más. Porque mañana nos vamos tempranito para no agarrar tráfico. Ya que el tráfico aquí se está... No, dale ya para adelante con Mario. Sí, dale para adelante. Gracias. Ya que los... Ya que los puentes se hacen la fila de horas, ¿verdad, Mundo? En la mañana. Sí. Después de las nueve, ¿no? No dijo ayer esa pregunta. David, ya tienen como dos, tres horas para pasar. Dos, tres horas para pasar. Entonces Mario quiere que nos vayamos temprano. ¿Y si nos vamos como después del mediodía, babe? Porque me está ahorcando. ¿Es el que te está ahorcando? Bájate y ahorita dile, vá, 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 vá. Ahora te voy a ahorcar. Estaba Mario... No, sí, Mario y mi suegro y mi cuñado platicando una historia ayer de que un señor lo anda ahorcando a Mario. ¿Verdad, Mario? Sí. Y ahorita vamos pasando al señor que ahí sí que lo anda ahorcando. Ay, miren los garages aquí. Ahí se ponen, ponen toda la ropa afuera. No, después de las doce, ¿no? No, hacemos más tiempo, ¿no? Va a haber más tráfico. ¿Por qué no les bañé aquí? Oh, wey, ¿qué estamos haciendo? Oh, shit. Por eso. Yo ya me bañé, chicos. Nos levantamos ahorita y parecíamos flash porque andábamos en friega. Nos bañamos porque aquí si no vas temprano, a los taquitos de América la vez pasada ya se estaban acabando en un mundo. ¿Te acuerdas? Sí, en el mercado. Sí. Ya eran los últimos. Ya eran los últimos. A ver si... Pero, ¿tú quieres de qué? ¿De vapor o de América? Yo quiero de América. Mario quiere de vapor y yo quiero de América. ¿Por qué estamos de vapor? Podemos decirle a América mañana que si nos tiene taquitos, Mario. Para llevarnos temprano. No, él está ahí como a las 5 o 6 de la mañana. Por eso podemos pasar para llevar para allá para México. Para México. Para allá, para llevarles a mis hermanos. Llevarles. Para que los prueben. Entonces, quiero llevar un trancazo. Pero necesito decirle porque si no le digo nada más pasamos, no vamos a pasar como la vez pasada. Ya lo habíamos dicho la vez pasada y no lo hice. Entonces, quiero hacerlo ahorita. Déjenme enseñarles aquí el tren. Aquí pasa. ¿Estás al lado o no? ¿Dónde está León? No, acá te pones. ¿No está? No está. Casi siempre está el tren ahí atravesado, ¿verdad, mundo? Sí, aquí sí. Entonces, se hicieron el desnivel. Ajá. Pero cuando llueve se tapa. ¿Oh, sí? No, sí. No hay pasos. Tienes que rodear por allá, ¿verdad? Sí, tienes que ir hasta Morelos. Hasta Morelos. Somos tercos y venimos de vuelta a los tacos. A ver si ahora sí están abiertos. Porque, bueno, a ver si ahora sí nos venden. Porque ayer no nos quisieron vender. Y los tacos de ayer estaban buenos. Sí estaban buenos, pero... No, no tanta ave. Vamos a comprar taquitas al vapor en este. Aquí hay uno. Y allá hay otro. Y vamos a comprar en los dos. A ver qué tal. Miren, aquí está el muchacho haciéndonos ya las taquitas. Y acá tienen todo. Pedi permiso, chicos. Entonces, ya no se preocupen. Acá tienen las salsas. No se borra, agarra la foto. Dice que agarré la foto. Bien, bien, rico los taquitos. Mario, ahí trae el... ¿Esto es correo? Oh, telégrafos, miren. Correos. Bien viejo. Yo pensé que estaba cerrado, pero no está abierto. Miren, ahí por si no se ve adentro. ¿Quieres una de frijol? Sí. Por fa. Voy a hacer los otros saquitos. Estoy aquí porque traigo ganas de un jugo de... Ahí están, me lo están haciendo, chicos. Un jugo de frutas. No es de frutas, es de verduras. Uy, qué rico. Lo pedí de zanahoria. Papio. Toronja y piña. No podemos empezar a comer los taquitos. No puedo meterles el diente todavía porque... ¿Quieren Mariela comprar salsas? Vamos a ir a comprar salsas a la tiendita. Pero estamos esperando a Gigi, que está adentro. Fue a cepillarse el pelo, pero aquí están los taquitos. Esos son de frijoles, esos son de carne y papa. Esos son al vapor y estos son de harina. Pero ahorita se los voy a mostrar, ¿ok? Vamos a ir. Acaba de llegar el tío de Mario. Es el tío de Mario. Me digo Mario que se parece bastante a él. Se parece al tío. Es el papá, pero Mario se parece al tío. Se parece al tío, ¿eh? Sí, se parece al tío. ¿Te parece? ¿Verdad que sí se parece tu papá al tío? Ese es el tío del papi. ¿Verdad que sí se parece? Sí. Ajá. ¿Te parece a la... Sí. ¿Sí se parece a él? Mario a Nico. Sí, Mario se parece a él, señor. ¿Te parece a mi tío? ¿Qué es mi tío? ¿Qué es mi tío? ¿Qué es mi tío? ¿Qué es mi tío? Yo lo conozco. Vamos a la tienda. Ahora sí, a comprar las... Las sodas. Pero... Aquí... Sí, no son de México, chicos. Aquí en México, mande. La troca. Sí, sí. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Aquí caminas... A las tienditas a comprar lo que necesites. Las sodas, así, tortillas, lo que necesites. Entonces, venimos a esta tiendita. A comprar sodas. Hay chips y todo esto, pero ahorita no vamos a comprar nada de eso. ¿Es una extra? No, veis, yo traigo mi jugo. Yo traigo jugo. Vamos a comprar los chips. Ay, qué galletitas. Qué rico. Pero si ustedes me conocen bien, saben que se me antojan más los chips. Mira, unos hebaneros. A ver, estas, hija. Mira, los que te gusten, ¿no? ¿Qué es eso? No, es tomato. Son las ovadas. Son esas, los que te gusten. Mmm, rufles. ¿Qué es eso? Bien. Habla español. No, 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 si no, chiquita. No. Bueno. Necesitamos ir a la dulcería, hijo, a comprar. Quiere Mario muchos chips. Mario, comprar en la dulcería los chips. Sí, pero la verdad es que me suelo... ¡Oh, mirad! ¿Quién sabes cuál voy a hacer? ¿Sí? ¿Tú sabes? ¿De los chicos? Sí ¿Dónde? Según ellos no iban a comprar nada de chips y miren ¿Quién? Yo sí Tu papá había dicho que no chips ahorita Que nada más pura sodas No digo nada Ah, bueno, tu papá dijo que no... ¡Rey! 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 Pobrecita mija ¡La asustaste! Ay, dijo tu papá que no comprara nada hasta que comieran, Mario No dijo nada ¡A tu papá le está diciendo! Porque después no van a comer Y sí, tienes razón Mira, Mario, Grecia Estos son de frijolitos Están chicas De frijolitos ¿Qué es eso? Estos son de frijolitos Estos son de... ¿Taquitos de frijolitos? Son frijolitos Son frijolitos Son al vapor Estos son de carne Y estos son de papa Me da además que ponen todo a parte En repollo Para que uno se los eche O se los pongan así Pero... A mí me gustan así Ya pues Y... Estos son de harina Estos son de grado Estos son de grado ¡Hale mundo! ¿Listo? Aquí hay unos de frijolito y gel ¡Hale pa! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Uno! ¡Hale! 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 Porque yo voy a almorzar ahorita En Allende En Allende En Allende ¿Qué son estos? Estos son de... Frijoles Frijoles ¡Hale! 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 Ahí están ¿De qué? ¿Por qué está Mario? Mario lleva cuatro tacos Cuatro tacos Ahorita vamos saliendo de la casa de mis suegros Viene nada más aquí Ahora sí nada más Grecia, Mario, mi viejo y yo Vamos a ir a comprar las flores Para la mamá de mi amiga Le voy a llevar unas flores bonitas Unas flores alegres Unas flores Que ella las mire y sonríe No quiero llevarle otro tipo de flores Entonces vamos a ir a buscar eso Y luego vamos a ir a visitarla Y ya después nos regresamos otra vez a la casa Porque también queremos llevar a los niños Al mercado, a caminar Y vamos a ir por mi suegra Pues sí, sí gusta ir ella Con nosotros, queremos ir por ella Por mis cuñados Y ya regresamos otra vez para acá Pero vamos a hacer eso antes de que se haga más tarde Antes de que Pues sí, antes de que se haga más tarde Sí, ya son las 12 Del mediodía Y uno siente que no hace nada Con un día, la mera verdad Deberíamos de quedarnos hasta mañana Y uno al mediodía Después del mediodía Claro, es lo mismo Vamos a despertar como a las 10 Y nada No vamos a hacer nada No le avanzamos Mejor le avanzamos Es que esto es de Cuando vienes a México Es de Venerte por varios días ¿Verdad? Mira, no de repente esto Vamos a ver Está bien Ya fue la vuelta Sí A ver cuando venimos otra vez Pues está bien así venir O sea, del fin de semana Pero pues Venir más seguido, ¿no? ¿Qué piensas? A veces no se puede Sí, a veces no se puede Estamos buscando Miren, aquí está esta florería Mira esos girasoles enormes Aquí tienen las plantas Guau Sí, mi amor Tienen las plantas más bonitas Estas en Grecia Pónganse su cuburaboca Tu papá Qué caballeroso Vamos a ver Miren esos girasoles ¿Serán de verdad? No, no son de verdad Sí Sí, son de... No, no son de verdad Mario No, no son de verdad Yo no sé por qué En mi inocencia Pensé que eran de verdad No, no, son de verdad, hija Son de mentira Ok, vamos a Entrar aquí No, es la primera Dice el señor Que es la primera florería Que... 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 Miren Qué hermosos Estos son arreglos Qué hermosos están los arreglos aquí Están muy bonitos Wow Y huele De verdad, no les puedo explicar Qué... Qué rico huele Oiga ¿Dónde está localizado usted? En... Piedroneras, Coahuila Ajá ¿La calle esta cuál es? Esta es la... Avenida... Carranza, Colonia González Ok De las negras, Coahuila Zona centro Zona centro ¿Cómo se llama la florería? De jazmín florería De jazmín Chicos, está bien bonito aquí Y huele bien rico Entras y te da el olor a rosas A flores A todo Y miren las flores Allá ¿Se acuerdan que ando sufriendo? Siempre buscando arreglos de flores A que no se sufre No se sufre para nada Hay miles y miles Y ahí afuera tienen bastante Bastante más Miren qué hermoso Miren qué hermoso ¿A cuál ves? ¿Qué tiene escrito? ¿Qué tiene escrito? Te amo ¿Qué? Ah Está bonito eso ¿Para mí si me lo quieres regalar? Sí Para llevarlo Para llevarlo ¿Ese está bonito? Sí No, no ¿Ese también? Ajá Sí, sí, que está bonito Mira, ese está bonito Ah, verdad Ese le eché la mirada ahorita Este está bonito Está bonito Miren qué bonito ¿Dónde? ¿Qué prensa? Ah, no, tampoco es ese Este, miren Es un corazón Está bonito, ¿verdad, Grecia? Sí Mira, este Ese está más bonito Ya voy a cumplir el año Así que voy a regalar ¿No? Mira, acá está piedra Que está hablando Está lindo ¡Qué bonito! Todo debe regalar A ver Te hizo otro diseño ¡Oh, gracias! Le agregó el señor Nos regaló más rosas Le agregaron más rositas Ahora no sé si quieres En el topo Sí ¡Oh, qué hermoso! Oye, así huele más Mucho más a rosa Qué bonito Gracias, oiga Gracias por nuestro arreglo Está hermoso Y Grecia le lleva Esa esfera a su abuela Así que Está bonita Está bonito Sí Está muy hermosa Vámonos ¡Ay, qué hermoso! Mira Mira ese, Grecia Ese es como aquel, ¿verdad? Sí Ese está como aquel Oh, ya Ese está bonito también Muy bonito Está bonito Está bonito No Muchísimas gracias, oiga Al contrario No La primera florería Y aquí nos va De aquí nos fuimos ya Cortesía Cortesía de jazmín florería ¡Ay! Gracias Gracias de jazmín florería Chicos, vengan aquí No lo puedo creer Gracias, oiga Gracias Miren Me lo regaló Gracias Sí Cuídamelo, mi amor Miren todas las flores Que tiene todavía Estas flores Dice que Los buscan mucho Como para llevarlas Al panteón O como para Dornar la casa Pero estas están hermosas Yo desde que las vi Desde allá que veníamos Dije yo Están hermosas Yo pensé que eran reales Pero es normal Que no sean reales Están súper grandes Pero allá adentro En el que está allá Tiene una flor Como esta Pero Casi, casi Del mismo tamaño Está súper grande Y pues esta es pura flor Que está Para panteón Para panteón Esta rosota También súper grandes Y allá Tiene más Y todos los arreglos De adentro Sí se les enseñan Los de adentro Pero miren Son enormes Chicos Enormes Oh Dios El señor Bien lindo ¿Me han mostrado un chingo? Sí Dios santo Una onda Sí Y el señor Habla Habla No No tiene nada que ver ¿Verdad? Pero el señor Que Dios los bendiga ¿Verdad Mario? Que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Sí Amables Bien amables Súper amables Y ya me fui con mi arreglo Al señor De la florería De jazmín Muchísimas Muchísimas Gracias Por mi arreglo La verdad Que está Hermoso Gracias por esas rosas Que le agregaron Ay me quito esto Gracias por esas rosas Que le agregaron Al arreglo Que le agarramos De verdad Que estaba hermoso Les quedó muy bonito Muy bonito Pero ese detalle Al final Ay Estaba bien bonito ¿Y saben qué? A mí me había gustado mucho ese Porque le digo Mario Ese es el chiquito Del grandote Que estaba atrás ¿Verdad que sí? Y Mira Mario Yo quiero ese Yo quiero ese Y el señor me regaló ese Y yo digo Ah Se apartó muy muy buena gente El señor Muy amable Muchísimas Muchísimas Gracias Oiga Muchísimas Gracias Se lo agradezco Está hermoso Y ahorita Voy a guardarlo Para que no se me vaya a fregar Ojalá que no se me No verdad Pues ahorita Ya nada más Vamos a hacer eso Y ya nos vamos ¿Verdad? Sí Ya con nuestro arreglo Venimos llegando A la casa de De Betty Mi amiga Y Me voy a bajar Nos vamos a bajar ahorita Se van a quedar aquí chicos No lo voy a llevar a eso ¿Ok? Chicos Ya Ya salimos De la casa De mi amiga Y Ay Ay Disculpen Ando toda Toda manchada Espérame mamá Ando toda manchada Fuimos Le dimos Un gran 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 abrazo A sus papás Estuvimos con ellos Les entregamos Sus flores Sale bueno Con emociones Encontradas Lo siento ¿Mande? No creo que Nada Lo siento Lo siento mucho Por Por sus papás Que Afigúrense Uno nunca se imagina Enterrar a un hijo Como dicen ellos Entonces Es muy difícil Pero mi Betty Está en el cielo Mi Betty Está con Dios Y se ganó Un gran angelote Gran angelote Con buen corazón Y bueno Me voy a quedar aquí Un rato En el carro Porque Traigo muchas emociones Encontradas Y ahorita Me voy a bajar aquí Y llegamos a la casa De mis suegros Grecia Le va a entregar A mi suegra Lo que le trajo Se lo va a regalar 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 Y regresa Lo que le trajo Ay Ay Qué bonito Gracias Cada vez que venimos A Piedras No podemos dejar De venir al mercado Aquí estamos Mira eso Sí Es lo que te estoy diciendo Miren Se ven bonitos ¿Verdad Gracia? Algo diferente ¿Qué quieres Shoto? ¿Qué quieres? Se cayó Ahorita buscamos uno No César César ¿Esto es uno de pierna? Eso no Sí ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? 20 pesos Cómpraselo Ah Chau Dale Ya Tú te cómpraselo Para que se vaya contento Hombre Es que tanto con 20 pesos Sí ¿Verdad? Para que se vaya contento Él Que se vaya No le va a durar Va a ver que sí Hombre Va a ver que sí Gracias Gracias Mira quiero entrar aquí babe Mira Mira Gracia Qué bonito Mira las amarillas Está bien bonito ¿No están bonitas hija? Miren nada más Qué bonito Pura artesanía mexicana Qué hermoso Qué hermoso Este Este es un Maya Esto es Maya ¿Esto es Maya, Mari? Son mayas Estos Son mayas Estos Es Creo que sí Ve Mira a ver Acá está Mira ¿Te acuerdas de ese? Sí Este nosotros lo tenemos En la casa Pero nada más A ellos A ellos ¿Cómo se llama? Amor por siempre Sí, ¿no? Más imágenes Uy No miren eso Ay, hermoso Este pedazo De Este lugar Más lleno Este pedazo Este lugar Del mercado Me encanta Miren Una bolsa Hecha aquí Pero dice Tik Tok Este de girasoles Emojis De navidad ¿Esto, Mario? Ay, sorry, mi amor Sorry Estoy estupida ¿Qué? Uh Cubrebocas Del América ¿Tú? ¿Es para ti? ¿Es para ti? Sí, no Es para Mario Es igual a esta Estos Estos Son más tradicionales Sí, ¿verdad? Le digo a Grecia Que esta está bonita Porque le va a todo ¿La quieres o no? Ábrela para que la veas por dentro ¿Quiere la mano abajo Para que la chiquen? Uh, trae muchas bolsitas Gigi Está bien bonita Gracias ¿Eh? 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 Sí, no hay No hay más que ir a una Mira Mira Me gusta que traía bolsa acá Y luego traía bolsa ¿No? ¿Aca? Acá Ajá Y aquí ¿Te gusta? Eso le va a cualquier A cualquier ropa ¿Te gusta? Sí En 80 ¿verdad? Ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto va a ser? 700 pesos. Dame 200 pesos más papi. Aquí. Ayúdete a tu mamá. 200 pesos más. Fueron 700. ¿Qué? 700. 200. paseo del río que es caminando vamos a jugarle para allá es que como está escurriendo el sudor tengo como se la cabeza vienen llegando ven, ven, dame un besito no, quítatelo gracias mi amor, miren me trajo una rosa ven, tan lindo, mira a su abuela también gracias hijo venimos llegando aquí y ahí está ay, qué pasó ay, ya se va tu mamá, perdónenme para que sea un jukis jukis hay de piña, limón, fresa, coco, vainilla híjole tía, así mero Grecia va a pagar los jukis ahorita y el mío lo va a hacer con chile y limón qué rico ya vieron miren chicos ¿te gusta la limonada? híjole, usted sí sabe, oiga sí, 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 yo creo que lo pruebe no, no va a querer otro, diga ahorita le traigo la chiquillada que va allá qué rico No, entonces se lava la boca. Prueba este. ¿Está rico? Bien. Pero el mío. El mío se va a empujar. ¿Pagarlo, ve? Ahí nomás no se va a manchar. ¡Híjole! ¿Cuánto le damos? Un 20, 15, 30 y 5. Gracias. ¿Qué es, primo? Está bien rico. Me lo voy a agarrar de esto de mero arriba. ¿Qué se está haciendo por la boca? Ten, me lo voy a aguantar y se lo voy a hacer. No, dale tú primero. Está bien rico esto. Muy sabroso. Mira, Mario, ¿prueba? No, no, no. Ok. ¿Ese es el puente? ¿El puente por donde pasamos ahorita? Tío, que pasamos en la mañana más bien. Ayer. Miren, chicos, nada más veo aquí y suspiro. Este es el puente que hace más de 15 años pasé de ilegal a Estados Unidos. Gracias a Dios, pues, ya podemos pasar legalmente, ¿verdad? Pero este es el río que pasé. ¿Eh? Qué chato. No, no, mentira. Es bien. A mí. ¿Qué? A mí. ¿Qué? No, 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 no. A pie. No. ¿Qué? ¿Pasas el puente? Sí. ¿Pasas el puente? ¿Eh? ¿Pasas el puente a pie? Sí. ¿Te sudaste? Dale, Grecia, a ver dónde llegas. Dale, una, dos, tres. No puedes. ¿Te dio miedo? Fácil. Mamá, ya. Fácil. Andan. Andan, ya. ¿Quieren? ¿Eh? 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 Más, más, más. No llegas. No. Le dio miedo subir a Mario. Miren quién me quitó mi yuki, ¿eh? Miren. Es la bebé de la hermana de Mario de Mónica. ¿Qué? ¿A miedo? Súbete, ándale. ¿Querías que los niños se subieran? Quería que yo me subiera. Súbete tú. No, 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 yo no me voy a subir. Eso está muy empinado. Súbete. Ya. Go. Uno, dos, tres, go. Babe. Hijo de su madre. ¿Qué? Es mariposa. ¿Y ya cómo te vas a bajar? ¿Por acá? ¿Es fácil por allá? Sí, porque... ¿No? ¿No? Ahora regresé, súbete. ¿Verdad? No. Es escarible. Súbete. Me da miedo, güey. Ahí va Mario. Ahí va Mario, ¿eh? Ahí va Mario. Ah, tramposo. ¿Qué? Sí, ahí sí. Sí. Tu cachucha. Es la cachucha que le compramos a Chato, miren. Quiere que se los enseñe. ¿Verdad, Chato? Sí. ¿Se los querías enseñar? Enseñales que ya la sudaste también. Ah, sí. Ya. Miren, ya la sudó toda. Ya la sudó Chato. Chato. ¿Ponemos que tenía que sudar? Sí. Para eso es. Ya que... Miren la suegra. Mira. Amén. ¿No le pica? No, ella como chile. Amén. Mira, aquí el mequito a mi yuquis. ¿Mi yuquis? Amén. Chato quiere que les vuelva a decir que ahí está su escuela. ¿Dónde está, Chato? ¿A cuál es? ¿A cuál es? ¿A cuál es la escuela? No, acá. No, acá. Ah. ¿No se ve por aquí ahorita? No. Ok. Pero dice Chato que les enseñe que ahí está la escuela. Mientras Mario grababa estas imágenes, mi mente estaba volando. Mi mente estaba pensando en todo el tiempo que ha transcurrido desde que yo crucé ese puente, desde que cruzamos mis hermanos y yo ese puente de ilegales y pensando en lo mucho y lo grande que nos ha cambiado la vida para bien. Pero no solamente pensaba en mí, pensaba en todas las personas que no han podido cruzar ese río, los que se quedaron en el intento. Y viendo esta lancha, esta lanchita pasar por aquí, me trajo muchos, muchos, muchos recuerdos. Muchos recuerdos también de mi infancia. Esa lancha es la lancha de inmigración y esa lancha ha detenido muchos sueños, muchísimos. Pero también tengo que decir que esa lancha ha salvado muchísimas, muchísimas vidas. Y al ir pensando y recordando a mi niñez, la mera verdad que me perdí. Me perdí en el tiempo, me perdí en los recuerdos, me perdí en las memorias y mi mente voló, voló. Esto me pasa seguido cuando regreso a mi México, cuando regreso a mis raíces. De verdad que me pierdo, me pierdo en el tiempo. Y mi hijo sabe que más bien se dio cuenta cómo estaba, regresó por mí y tomó mi mano. Y me preguntó que si no me arrepentía de haber pasado por ahí. Y yo le contesté que no, le contesté que no 100% segura porque si no, ellos no existían. Y ellos son mi vida, mi razón, mi todo. Volvería a hacerlo una y otra vez, una y otra vez, pero como soy, como hasta ahorita. No olvidando mi México, no olvidando mi sangre, no olvidando mis raíces, no olvidando de dónde vengo. Sin duda, lo volvería a hacer 20.000 veces más. ¡Gracias! 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 Miren, mi viejo se acaba de parar aquí, a este puestecito aquí. Nos encanta venir. Siempre que venimos, siempre venimos ahí y agarramos tostilocos o son tostitos con queso, elote, pero ese elote no es de lata, chicos. Ese no es de lata. Y jalapeño, queso, queso del panela o fresco también. Están riquísimos. ¿Y tú? Elote. En vaso. Elote en vaso, miren el elote cómo se ve. ¡Au! ¿Qué es su casa? Mírate, ¿qué es su casa? ¿Es tu este? ¿Vamos a ver los pies? No, sí, así porque duele. Espérame. ¿Ve a calentar un aso? ¡Ve a calentar un aso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya se ve a ver los pies de 10! ¡Ve a calentar el brazo para aventarlo sin parar así! ¡Ah! ¡Ale, qué da! ¿Qué lo hacemos de cabrera? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Han! ¡Ven, ¡ven! 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 ¿Ale va a tirar? ¡Más, más, más! ¡Ya, más! ¡Más, más! Le va a darte la hambre así, con las patas. ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ale, no te cuente! ¡No te cuente! ¡Ya! ¡Ale, no te cuente! ¡Ya! ¡Ale, no te cuente! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Bájate! ¡No! ¡Bájate! 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 ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué ladrigal! ¡Ay! ¡Mira, no manches! ¡Mira! ¡Oh, man! Se fallaron, ¿verdad? Ahora sí es mi viejo Le dice a... Son los dos hermanos de Mario y Dios Le dice a Mónica que él no lo aventó Le digo, sí, sí te aventó ¡No! 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 Te daban más a la gorda! Y tú decías, ¿qué más? ¡No! 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 Dale, 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 dale! ¡Qué es chato! Nieve de garrafa Está con el uso de una nieve de garrafa De nuez Como que con los pies estirados Agarras más vuelo, Mónica Mónica, agarras más vuelo con los pies estirados Para que se le quite Andeles por bañistas Miren, si serán bañistas Ay, le hicieron a mi bebé Mira, le van a hacer a Tobolito Mira, le van a hacer Ay, ay, ay Dile, mami, despacito Dile, despacito Dile Despacito ¿Sí? ¿Con qué iba a venir? Dile, mami Dile, mami, despacito Dile, mami Híjole, ahí va, Axel Está peor que Mónica ¡Ey, lo van a tumbar! Paré cuidando que no se fregue a mí ¿Me hace la paz? ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! Mister Belliss Que nada más Bien ¿Qué? Jpen ¿Cómo que sea el de aorde? Mundo Mundo bañista Mario también está igual Sí, sí Así Así Violas Y eres hola Ay, qué bonita te ves, toda chorreada, qué bonita te ves. Pobrecita de mi suegro, mira, si quieres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.